...de la vinculación comunitaria. El grupo está compuesto por esta servidora, Nicole Espada, Eric Melende y Sidlayi Moreno. Les voy a estar hablando un poco, van a ver un video de cómo la tecnología ha evolucionado y ha adentrado tanto en la educación hasta llegar a lo que hoy conocemos como Moodle, que lo utilizamos aquí en la universidad, Edmodo, que es una plataforma que utilizan las escuelas superhéroes y otra. Moodle y Sidlayi Moreno 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 Aquí podemos ver como la evolución de la tecnología ha influenciado grandemente en la educación ya que, como dice, los principales conocedores no son ya los profesores, sino las redes sociales. Aquí tenemos algunos contactos del Departamento de Educación, pues tienen su Facebook, tienen su propia página y tienen Twitter. Durante una entrevista que se le estuvo haciendo el Secretario de Educación, el profesor Rafael Román, él nos estuvo hablando que cuando él y todo su grupo llegó a dirigir el departamento, ellos se encontraron con un movimiento diferente, ya que ese era el momento en que las redes sociales se estaban convirtiendo en un fenómeno de información. Pues lo que antes tomaba tres, cuatro días en conocerse por la televisión, ahora se puede conocer en un minuto, en segundos por las redes sociales. Y eso es algo que ellos día a día están tratando de combatir porque los medios masivos casi siempre cuando hay un tipo de noticia pues o lo exageran o simplemente no son lo correcto. Y también vemos como hemos visto en Facebook videos que suben de niñas en peleas, en todo este tipo de cosas y eso lo afecta al Departamento de Educación y eso es lo que están tratando de lidiar. Aquí vamos a ver un video de, un poco de la entrevista que salió. Y ya, un nuevo recurso de la educación. Hace muchos años que esto se ha ido transformando y ya la tecnología no es un recurso adicional que el maestro debe integrar las redes sociales. La tecnología es parte complementaria ya del proceso. Y en ese sentido, lo que yo pienso es fundamental, no puede haber proyecto innovador que no esté inmenso o no incluya como base en la integración de la tecnología. No importa la materia, en muchos años atrás, se veis a ver la tecnología como una clase aparte. La idea es que ya el tiempo ha cambiado y la tecnología no es un curso aparte. Tampoco no es un curso para el que le interesa a la tecnología y es parte del proceso. Efectivamente, con la tecnología la enseñamos. O sea, en el fondo cambia. Yo utilizo la tecnología para enseñar español, para enseñar inglés, para enseñar matemática. Porque realmente nuestra sociedad, nuestra generación, es una generación completamente tecnológica. De hecho, ahora mismo nosotros estamos revisando el reglamento de estudiantes en un comité de trabajo. Y una de las cosas que va a incluir ese nuevo reglamento de estudiantes es levantar algunas prohibiciones de recursos tecnológicos que hoy día, hasta el maestro que dice el salón de clase, y nosotros vamos, en vez de pruebas y vamos a regular el uso. Es diferente. Y ya yo no voy a prohibir el estudiante que no tenga el celular en el salón. Yo te voy a decir cuándo lo puedo usar y tal, dos cosas distintas. Lo que precisamente es llevar la sala de clase a la clase. Y eso va a incluir una aplicación que el estudiante la puede bajar de su salón. El maestro, de hecho el maestro puede tener su lectura. Va a tener mil escuelas. La nueva escuela virtual tiene el contenido curricular de todas las materias. Esta nueva escuela virtual de la que habla va a estar comenzando en agosto. En el departamento de educación existen diferentes tipos de oficiales de prensa. Ellos a día bregan con las diferentes redes sociales y con la televisión y prensa escrita. Ya que toda información que salga relacionada al departamento le llega directamente y ellos trabajan dependiendo si es algo controversial o algo que tenga que ver con un estudiante que no se le da el servicio adecuado. Ellos buscan el expediente del estudiante, verifican el historial y así hacen los procesos adecuados. Operación Éxito es una plataforma que está implementada en el departamento de educación que lleva la sala de clases al hogar. Desde tu hogar tú puedes participar en diferentes actividades de juego, pero es en matemática y ciencia, si no me equivoco. Y es una plataforma que ellos están dando mucho énfasis ya que pueden implementar la educación con la tecnología dentro de la escuela y fuera de la escuela. También en educación especial, el secretario asociado, el licenciado Carlos Bertrán nos estuvo hablando que educación especial tiene diferentes tipos de tecnología que la usan los niños. Niños que son no verbales utilizan comunicadores para poder expresarse de acuerdo a los gestos que ellos hagan o cuántas veces parpadean. Ellos saben por medio del comunicador si tienen hambre. También tienen diferentes aplicaciones y diferentes programas para personas y estudiantes no visuales que tienen diferentes apps que si tú te la pasas por la ropa te dice qué color tiene la camisa, si tiene línea. También tienen diferentes tipos de maquinaria para niños que son, que tienen problemas motores pues que los utilizan de acuerdo a las sillas de ruedas que son electrónicas y esas son algunas de las tantas que hay dentro de la educación especial que se aplican a estos niños. Ah, y aquí estamos. Este es el profesor Rafael Román y el licenciado Carlos Bertrán, secretario asociado de Educación y el secretario de Educación de Puerto Rico. Pues en cuanto a la tecnología y la educación en Puerto Rico, lo primero que hice fue comparar la educación y la tecnología en el extranjero versus la educación en Puerto Rico y lo que me habían dicho mis entrevistados. Y lo que he logrado entender es que ya en el extranjero pues ya se están dando la oportunidad de poder usar tabletas, de poder usar la educación, aplicaciones y presentaciones para dar clases efectivamente para como una manera de poder mantener al estudiantado más comunicado y más entreunido. En cuanto a Puerto Rico, pues estamos viendo que la educación todavía está en crecimiento, estamos pasando por tiempos difíciles. Y a pesar de que muchas de las escuelas tienen su salón de computadoras, su laboratorio de computadoras, ya fuese en la biblioteca o en otro salón, pues muchas de las escuelas todavía no están al grado avanzado de las que están en el extranjero. Entonces yo tuve la oportunidad de entrevistar a dos estudiantes en práctica de educación de esta universidad, la Universidad de Cerrado Corazón y también tuve la oportunidad de entrevistar a la profesora de ciencias, Sandra Cruz, del colegio Nuestra Señora del Carmen en Río Grande. Todos afirman un cambio positivo, que la educación efectivamente puede traer nuevas alternativas a la isla, tanto para poder darle educación a los estudiantes y a la misma vez entretenerlos, para no tenerlos, obviamente en la constante de los libros de texto, obviamente sabiendo que la información que se consigue en las redes de internet siempre se tiene que verificar, ya que no siempre es la más adecuada, están de acuerdo que tienen que haber ciertos límites, ya que la tecnología obviamente se presta para muchas cosas, cuando se les preguntó si los profesores y los padres se deberían comunicar por medio de las redes sociales, estuvieron de acuerdo que fuese ya, no unas redes sociales como Facebook o Twitter, en donde se prestan para muchas cosas, sino ya fuese una página principal de la misma escuela, en donde puedan comunicarse tanto los estudiantes y los profesores y puedan trabajar en esa misma página. Los cambios los ven tanto positivos como negativos, como dije, pues ahora mismo la isla está pasando por un momento difícil en cuanto a la economía, en la escuela Nuestra Señora del Carmen ya se están usando tabletas como tal para poder ya empezar a experimentar con las aplicaciones y con lo que eso conlleva, los cambios los cambios que se pueden dar serían magníficos especialmente porque los estudiantes de práctica me dicen que a pesar de que a pesar de que se les puede incluir un proyector en el salón de clases, un proyector como este, los profesores como tal tienen que sacar de su propio presupuesto para poder emplear los equipos en el salón de clases, la mayoría de las veces, cosa que obviamente pues viendo la situación sería un problema porque el presupuesto del profesor obviamente a veces no acapara pues el poder sustentar equipos tecnológicos así como computadoras, maxi y otras cosas. Bueno, como mis compañeros se entraron en lo que era el sistema de educación tradicional, yo me moví a una investigación al sistema de educación alternativa. El sistema de educación alternativa comenzó hace 20 años, 25 años atrás y me fui específicamente a nuestra escuela. Nuestra escuela es una escuela sin fines de lucro fundada por el señor Justo Méndez Arámburo en el año 2000. Ya lleva 15 años en funcionamiento y pues tengo el orgullo de decir que soy egresada y ahora mismo pues soy tallerista de cine en la escuela. Nuestra escuela, al ser fundada, crea esta educación alternativa estilo Montessori. La primera fase y todo es mezclar tecnología con la clase. Son grupos pequeños de 20 a 25 estudiantes como máximo. Pantallas electrónicas en cada uno de los salones y utilización de lo que son computadoras, tabletas o hasta los mismos celulares. Ya que la escuela tiene una página web en donde además de información los profesores colocan lo que son tareas, asignaciones y el estudiante la sube como un moodle, como lo que nosotros tenemos aquí en la universidad, pero específicamente de la escuela. Aquí tienen un videito que es una promo más o menos de lo que es la escuela. Hacer el orgullo que nunca se había hecho demuestra que se puede realizar lo que antes parecía la posibilidad. Transmitir entusiasmo y despertar la curiosidad en otros nos permite aprender de las cosas más simples y sencillas. Nuestra escuela es diferente, primero por la población a la cual sirve, que son los jóvenes que el sistema educativo regular no pudo ofrecerle el servicio que estos jóvenes necesitan. Y que nuestra escuela se funda en crear lazos afectivos con nuestros estudiantes. Desde nuestra misma misión plantea que nuestra escuela está fundada en la obra y nos ocupamos de ser familia. Yo carecía de comprensión porque debido a los problemas familiares, no tenía una figura paterna ni una materna por problemas. Entonces, no sabía quién te ocurre porque entre todo está la felicidad de uno y más que todo de tener un trabajo y tener tu diploma, tú tienes que estar consciente de que tú estás feliz contigo mismo y que realmente tienes esa paz interior donde tú puedes manejar situaciones que caen día a día a nosotros los jóvenes. Me ayuda porque son personas que creen en la juventud y no la juventud está perdida. No está perdida porque los jóvenes tenemos mucho que dar, tenemos mucho que dar, tenemos solo parte del futuro, el futuro está en nosotros. Los estudiantes necesitan aprender que son capaces de lograr los más hermosos sueños, que pueden recuperar la capacidad de soñar porque tienen lo que hace falta para repetir sus sueños. Tener tu autoestima alta y confiarse en uno mismo te permite lograr lo que no te creías capaz. Gracias a la tecnología nuestra escuela crea lo que es el taller CEPA. El taller CEPA es un taller especializado en artes pero a la misma vez en la realización de lo que es un cortometraje. Ese es el medio más tecnológico que tiene la escuela en cuanto a las presentaciones, a las distintas presentaciones que hace la escuela en las diferentes áreas. Además de las cuantas electrónicas como había mencionado anteriormente, tienen el centro de cómputos el cual se utiliza por lo menos, tienen que tener un requisito de por lo menos usarlo 20 horas a la semana por las distintas realizaciones de las clases que cogen. En entrevistados con algunos profesores universitarios y egresados, todos llegaron a la misma conclusión. La tecnología ha logrado un avance tan grande en cuanto a la educación que ya no hay que ir al salón. Muchas veces no hay que ir al salón, todo se consigue en la computadora y se utiliza dentro del salón. Muchas gracias.